¿Qué es la crisis del combustible? Nadie, estos criminales solo mienten y es muy difícil a estas alturas que puedan engañar a más gente, ni dentro ni fuera del país. Aquellos que se comen esos cuentos yo creo que ya no es ingenuidad, sino hay otra cosa. Y la población venezolana desde luego en el tema de la gasolina ese cuento no se lo cree. Si pretender decir que esto es culpa del exterior o de sanciones, basta con ver de dónde están trayendo estas gasolinas importadas, precisamente de uno de los países más sancionados mismos, Irán. Es decir, no es un tema de que por culpa de las sanciones no hay gasolina en Venezuela. Una capacidad de refinación de 1.3 millones de barriles diarios la convirtieron en chatarra. Y ahora están usando la gasolina, que no han importado, ya sabemos bajo qué condiciones, no sabemos precios, etc., pero para convertirlo en un nuevo elemento de control social y de saqueo, porque ahí hay mucha plata. Y también hay un mecanismo de aparte y político, de persecución, de estigmatización de los que tienen y los que no tienen. David Morán publicaba en estos días un gráfico que les recomiendo a todos que los busquen en su cuenta de Twitter sobre el porcentaje del salario mínimo que se debe asignar para comprar un litro de gasolina en cada país. Es decir, qué porcentaje del salario mínimo se asigna a un litro de gasolina. Con estos precios que estos criminales están poniendo ahora, Venezuela se convierte en el país con el mayor costo, como porción, como porcentaje, en términos relativos al salario mínimo del mundo. Incluso por encima, ¿de quién es el segundo? Cuba. En el caso de Venezuela, el salario mínimo, un litro de gasolina representa, un litro de gasolina representa el 23.8% del salario mínimo. En el caso de Cuba, el 8%. En el caso de Venezuela, la que quieren vender a 5.000 bolívares, porque esa es la a 0.5 dólares. La que está a 5.000 bolívares el litro es 1.3, Haití 0.9, y así va bajando. Nicaragua, México, etc. Brasil es 0.3, Argentina 0.3, China 0.3, Chile 0.3, y aquí sigo, Ecuador 0.1, Estados Unidos en este momento 0.0, es decir, décimas, igual que Canadá y Arabia Saudita. Es decir, de países que están en 0.0001, en el caso de Venezuela, estos criminales pretenden ponerla en 23.8% del salario mínimo. Y eso es lo que hay que ver, porque es realmente el costo de la vida. ¿Qué porcentaje de tu salario, de tu ingreso, tienes que invertir o en transporte, o en comida, o en servicios públicos? Entonces, no es relevante comprar los precios de un país a otro, de un litro de leche, sino que el porcentaje de tu sueldo se te va en eso. Y eso es lo que estos criminales han destruido, lo han hecho de manera intencional para tener al país aplastado, convertirnos en una sociedad dependiente con la mano extendida, pasando toda la vida en la sobreviviencia y haciendo colas. Colas que se convierten, además, en los espacios de la mayor humillación a la dignidad humana que este país ha visto, y de la mayor crueldad.